Bueno, pues ya nada nos sorprende, supongo que a ustedes tampoco. Los partidos políticos están convertidos como en los equipos de fútbol, en franquicias que se intercambian los jugadores unos a otros, ya no importa mucho el amor a la camiseta. En Guanajuato, el día de hoy se definió que Ruth Lugo, expanista, con una larga carrera y una larga trayectoria, una mujer respetable y responsable, una luchadora también desde sus trincheras en varios aspectos, en varios campos, uno de ellos es la participación política de las mujeres, bueno, será la candidata a la alcaldía del PRI, del PRI de Guanajuato, del PRI, de Gerardo Sánchez. Tere Segura está en la línea telefónica para platicarnos, pues, cómo fue esto, cómo fue, y qué se viene, porque parece que a los PRIistas no les gustaba mucho la idea. Desde luego parece que Ruth Lugo es más competitiva que cualquiera de las otras aspirantes del PRI. Tere, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio, y como lo mencionas, ya se definió por fin, después de tanto jaloneo, de tanta discusión interna en el PRI, la expanista Ruth Lugo será... Todo por debajo de la mesa, Tere, porque nada se hizo muy público, ¿no? ¿O sí? Sí, sí, no, pues, entre ellos, un tema que ya venían trabajando discretamente de la dirigencia estatal, que apenas se comunica, bueno, no ha sido muy público, se ha comunicado a las PRIistas, dice Santiago. El tema fue en la entrevista telefónica, Arnoldo, donde Santiago confirma que Ruth Lugo va a ser la candidata y que mañana se va a oficializar en una rueda de presa. Se dice que después de varias reuniones con PRIistas, con los militares, para tratar el tema de Guanajuato, el caso de Guanajuato, pues, se decidió que fuera... le llama él a la candidata ciudadana, la que tiene mayores posibilidades para que el PRI siga manteniendo el gobierno en la capital del Estado. También dijo que hicieron un estudio de mercado y fue que arrojó que... Estudio de mercado, no encuesta. No, dijo estudio de mercado, que Ruth Lugo era mejor posicionada, incluso que Tey Navarrete, quien se filaba y se decía que era la candidata, la candidata del PRI. Se mencionó que hoy se reunió por la mañana con las PRIistas, con Tey Navarrete, con Miriam Cabrera, Alba Carolina, Abelina Aguilar, quienes también aspiraban. Se decía que eran las posibles... podrían ser las posibles candidatas para informarles de esta decisión. Mencioné él, no tomaron... la tomaron bien, pero con tristeza, y que van a apoyar a Ruth Lugo y que van a trabajar con la militancia de la capital, pues para evitar una ruptura, para evitar una posible desbandada, renuncias que eso podría traer. Y en algunos momentos, te comento, hablé con Tey Navarrete sobre este asunto, para saber su opinión. Muy bien. ¿Iba a estar dispuesta a darle el apoyo a la expandista? La sentí molesta, dijo que no está de acuerdo en que se haya designado a Ruth Lugo para encabezar el proyecto Guanajuato, porque considera que en el PRI de Guanajuato hay perfiles de mujeres con la capacidad de ser las candidatas. Y bueno, ella dice que en ningún momento se ha reunido con Santiago García, que a ella no le han comunicado oficialmente que ella no va a ser la candidata, y pues que estaba a espera de una comunicación oficial, que se reunió con otras dos personas, no dijo el nombre, pero que con Santiago ya no ha tenido comunicación, y que no, y que le preguntamos si va a apoyar, ya que se oficializa esta noticia, si va a apoyar a Ruth Lugo, y ella menciona que estaría muy aventurado decir que va a apoyar, que tendría que conocer un plan de trabajo para hablar de un apoyo. Entonces, este aparente control de daños del que hablaba Santiago García, en realidad no es tal. Sí, están enojadas las periodistas. Sí, también conocemos de manera extra oficial que a quien no le cayó nada bien la noticia también fue a Abelina Aguilar, que era una de las que había levantado la mano también, que no le cayó bien la noticia, pero el resto, Miriam Cabrera, Alba Carolina, Gabriela Cárdenas, la regidora, pues ellas no están muy contentas, pero mencionan que sí. ¿Se disciplinan? ¿Perdón? ¿Se disciplinan? Sí, de manera extra oficial, porque platicando con alguna prisa, nos tendremos que alinear. Así, sexualmente lo mismo. ¿Tú te acuerdas cuántos votos sacó Ruth Lugo en la pasada elección, en 2015? Quedó en tercer lugar, ¿verdad? Quedó en tercer lugar, no recuerdo bien. O sea, ¿Roberto Loya se quedó en segundo? ¿No me equivoco? Sí, exactamente. Correcto. Bueno, pues está interesante. El PRI quedó en primer lugar. No obstante eso, deciden ir con Ruth Lugo, panista, que quedó en tercer lugar. Por pocos votos me acuerdo que fue la decisión. Vamos a estar pendientes de qué más reacciones hay de los PRIistas. Por ejemplo, los hombres que habían sido marginados ya al decidir que era género mujer la candidata, pero que también han mostrado resistencias a llevar a una panista, Tere, los famosos sectarios, ¿no? Sí, estaba platicando por la mañana con Gavino Carvajo, que es el dirigente municipal aquí en Guanajuato, y le preguntaba si le va a dar el aval y todavía me decía que todavía no estaba decidido, que sí era probable que sea Ruth, pero que todavía no estaba nada dicho, que iban a ver, que probablemente mañana o el viernes ya estarían decidiendo bien. Todavía porque resisten a la idea, aunque pues eso ya es un hecho. Bueno, muy bien. ¿Le faltan al PRI de definir candidaturas? ¿Cómo van? Le falta también la de Celaya, y en este tema Santiago García comentaba que mañana también probablemente en esta misma rueda de prensa se estaría dando a conocer ya quién iba a ser la candidata, aunque no dio mayores detalles, no quiso señalar o nombrar perfiles, no adelantó nada, lo único que dijo es que mañana también la de Celaya probablemente ya se decide la candidatura. Donde también había una mujer, Monserrat Vázquez, que es retirada de la candidatura por, de acuerdo a esto, por el CEN, ¿no?, por el propio CEN, y se busca otra mujer, porque está definido que el género es mujer. ¿Sabe si hay posibilidades de que repita Monserrat Vázquez o irán con otra candidata? Híjole, está ahí, lo veo un poco difícil, porque él no aclaró si la candidatura seguirá siendo para una mujer, tampoco dijo si es para hombres, no dijo nombres, no la mencionó, y se limitó a decir que mañana será el anuncio, que mañana lo darán a conocer. Muy bien, Tere, pues muchísimas gracias. Vamos a estar ahí pendientes de lo que pasa en Guanajuato Capital, donde hay muchos candidatos, Tere. A ver, vamos a hacer un recuento rápido. Alejandro Navarro, del PAN-PRD. Ajá, este, Roberto López, la oficial se sabe también que ya él va a ser el candidato. ¿Por Morena? Morena, ajá. Morena, PT y PES. Ajá, y se dice que mañana también se va a hacer oficial, pues su candidatura. Él y pues ya Ruth Lugo. Por el PAN, ¿tendría que haber uno de Movimiento Ciudadano? Ajá, y del Partido Verde se quedó el regidor... Carlos Ortiz. Así es. Carlos Ortiz, que lleva en la primera regiduría a la actual primera dama, Animelo. Animelo, exactamente. Bueno, pues ya tienes ahí que es cinco o seis candidatos. Y faltaría Nueva Alianza. Faltaría Nueva Alianza. Correcto, Tere, pues vas a tener mucha chamba en estas elecciones. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes.